Y es que la última publicación subida en redes junto a su esposa fue en noviembre del año anterior, abriendo un abanico de especulaciones, pues muchos aseguraban que esta historia de amor habría llegado a su fin. No, está perfecta. Lo que pasa es que yo creo que en este tiempo he pasado es viviéndolo, no exponiéndolo. Trato de exponer lo que creo que es el mensaje, pero ya en mi vida personal aprendí muchísimo al respecto. Porque vienen las críticas, viene el que diré, pero yo sé que puedo decir, bueno, no importa lo que digan, sí, pero prefiero, ¿sabes qué? Dejarlo como está. Tranquilita, aparte que ella no es mucho de estar, así que... Claro, porque más de Navidad, fin de año, no vimos ninguna foto con tu esposa, dijimos, Dios mío, ¿qué pasó? Se terminó el matrimonio. ¿Quién sabe? Más adelante vengan más sorpresas, quién sabe, algunas cositas, y ahí digan, ah, ahí está, sí, no, sí dio un fruto. ¿Te gustaría tener hijos? Hoy, 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 hoy. ¿Quién sabe? No, pronto, no se sabe. Y tal vez podría ya estar embarazada, quién quita. También, eso, mira, imagínate, si les pongo, ya todo el mundo va a querer saber, porque igual, mira, todo el mundo pasa situaciones. Y a veces estar expuesto es un arma de doble filo. Arma de doble filo. ¿Qué es lo más fuerte que has leído, o en algún momento que leíste, cuando expusiste tu relación, cuando te casaste, y obviamente fue público, todo? No sé que es mayor que yo, pero eso, no, no hay edad, o sea, ya sería algo, ya sería algo que es para maldad. La gente dice, no, es que Mario está interesado. El único interés es que me interesa a ella, y gracias a Dios le interesa a alguien. Va a ser papá, ya lo acaba de confesar aquí. De 2024 hay una sorpresa en todo caso. Afirmo eso. Afirmo eso. Afirmo eso, que viene una sorpresa este año. Que se venga el bebé. Que se venga.